La economía española creció un 5,5% en 2022, según los datos que ha avanzado hoy estadística. A pesar de la guerra de Ucrania y de la escalada de la inflación, el avance ha superado todas las previsiones. Las más pesimistas avisaban de una contracción de la economía a final de año, pero finalmente la actividad esquivó la caída de octubre a noviembre con un repunte del 0,2%. En los años previos a la pandemia, como vamos a ver en este gráfico, la economía española crecía entre el 3 y el 2%. En 2020, con la pandemia vimos esta caída, era una caída histórica de algo más del 11% y después se empezó a recuperar terreno y 2021 y 2022 cierran con ese crecimiento, un crecimiento similar del 5,5%. El crecimiento anual de España está entre los más altos de Europa y muestra fortalezas como la resistencia del consumo, el empleo y el sector exterior. Pero el análisis por trimestres revela el desgaste por la guerra de Ucrania y sus consecuencias. El estancamiento de principios de año se dejó atrás con el fin de las restricciones por la pandemia. Turismo, comercio y hostelería se reactivaron con fuerza entre abril y junio, pero la escalada de la inflación y la subida de costes han pasado factura y los avances han sido mínimos desde el verano. Según el gobierno, ahora eso cambiará. Si atendemos a la evolución de la inflación, que ha caído 5 puntos, si atendemos a los precios de la energía en los niveles más bajos desde la primavera de 2021, esos factores ya se han disipado y por tanto podemos afrontar el 2023 con unas condiciones claramente mejores. El fuerte retroceso del consumo de los hogares y la inversión en el último trimestre preocupan a los analistas. Corremos el riesgo de que la situación que se ha generado en el año 2022 se cronifique, que los salarios no recuperan poder adquisitivo, los beneficios siguen creciendo, mantienen este nivel de crecimiento que han tenido en el año 2022 y eso va a ser negativo tanto en términos de desigualdad como en términos de crecimiento económico. Estadística avisa de que la revisión de estos datos puede ser mayor de lo habitual. De hecho, hoy ha ajustado ligeramente el crecimiento de los tres primeros trimestres y ha corregido con fuerza al alza el consumo del tercero. El gobierno saca pecho del crecimiento del PIB, que ha rebasado sus propias previsiones pese a los efectos de la guerra. Lo ven como una muestra de solidez de la economía y creen que el dato deja sin argumentos a la oposición. Aquellos que pronosticaban una recesión se han equivocado de cabo a rabo. El PP rebaja el optimismo del gobierno y pone en duda esos datos. Somos los últimos en el crecimiento en Europa. No hemos crecido, rebotado. La economía, dicen, no ha recuperado los niveles prepandemia. Y Hacienda ha convocado más de 27.500 plazas de funcionarios del Estado. Las publica hoy el BOE.